Job. Capítulo 1. Job, hombre justo y perfecto, es bendecido con grandes riquezas. Satanás recibe permiso de Jehová para tentar a Job y ponerle a prueba. Las propiedades y los hijos de éste son destruidos, y aún así alaba y bendice a Jehová. Hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Y su hacienda era de siete mil ovejas, y tres mil camellos, y quinientas yuntas de bueyes, y quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel hombre más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Y aconteció que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has levantado tú una valla a él y a su casa y a todo lo que tiene alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu mismo rostro. Y dijo Jehová a Satanás, He aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job que le dijo, Estaban arando los bueyes, y las asnas pasían cerca de ellos. Y acometieron los sabeos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escape yo para traerte las nuevas. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solamente escape yo para traerte las nuevas. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo, Los caldeos hicieron tres escuadrones, y dieron sobre los camellos y los tomaron, e hirieron a los criados a filo de espada. Y solamente escape yo para traerte las nuevas. Entre tanto que éste hablaba vino otro que dijo, Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y a aquí que un gran viento vino del lado del desierto, y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escape yo para traerte las nuevas. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y se rapó la cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de